¿Qué tú haces aquí? Eso mismo digo yo. ¿Qué tú haces aquí? Ay, mija, a ti nada más que te gusten los locos. ¿Pero para dónde tú vas a ir, Rita? ¿Para dónde vas? Hay que tener fe en el orden superior, mija. Ay, no empieces con eso, mami. Hay que tener fe, Rita. Con tu culpa no puedo ir al concierto de los rollings argentinos.